Para iniciar tomamos el hilo, hacemos un punto deslizado, tomamos el hilo y lo envolvemos en el dedo, así, como en forma de E, atrasamos la aguja por el medio, tomamos el hilo y pasamos. Así será nuestra primera cadena. Ahora hacemos nueve cadenas más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. En total son diez. Ahora levantamos tres cadenas, una, dos y tres. Tomamos hilo y en la cuarta, y donde iniciamos hacemos un punto alto. Y así continuamos haciendo puntos altos hasta llegar al otro extremo. Un punto alto, otro punto alto, el siguiente. Tomamos hilo y en el último hacemos entonces cinco puntos altos más, que serán los aumentos para hacer el semión óvalo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ven, ya aquí está girando, así. Ahora continuamos haciendo en cada vareta, una vareta. Y así aprovechamos para ocultar el hilo que nos quedó. Aquí hacemos una. En la siguiente hacemos otra. Y así sucesivamente hasta llegar al otro extremo. ¿Ven? Entonces aquí hacemos, en el último, recuerden que fue el tercero, cinco varetas juntas. Tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí cerramos con un punto deslizado. Tres, cuatro y cinco. Así nos queda. Montamos tres puntos altos de cadena. Y en cada punto alto, hacemos un punto alto. Uno. Hasta llegar a los aumentos. Una vez llegamos al aumento, en cada aumento, hacemos dos varetas juntas. Una y dos. Este será nuestro primer aumento. En el segundo aumento, hacemos dos, igual. Uno. Dos. En el siguiente, hacemos dos. Uno. Dos. Y así sucesivamente. Primero eran cinco, ahora serán diez. Uno. Entonces aquí. Ah, todavía nos falta un aumento. Y por último, el último aumento, que serán dos varetas juntas. Uno. Y dos. Continuamos, vareta sobre vareta. Y así sucesivamente. Si ven, estoy entrando la cosa a gusto en el medio de la vareta. No hay una separación que forma. Vareta dentro de la vareta. Y así. Pasamos al siguiente. Y aquí. En la aumento, hacemos dos varetas juntas. Siguiente. 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 y por último dos y cerramos con un punto deslizado y así terminamos la base de nuestro zapatito